Dicen que un hombre necesita solo tres cosas para ser feliz. Un buen trabajo, amigos y una familia que lo quiera. Conozco a alguien que no tiene ninguna de las tres. Este soy yo. Llevo 25 años ocupando este escritorio, día tras día. Siempre lo mismo. Todos los lunes juega Squash con Sergio. Odio el Squash. Y odio a Sergio. En casa las cosas no van mucho mejor. Mi hija es una desconocida y no me habla. Esteban es pequeño, pero no creo que vea un padre en mí. Y a mi mujer la perdí hace mucho. Me gustaría recuperarlos, pero no sé cómo. Solo espero que algún día todo sea diferente. Me duele la cabeza. Tómate algo. No, me refiero a que me duele la cabeza, no solo hoy. Que hace tiempo. Entonces deberías ir al médico, cariño. Entonces, ¿es grave? Es cáncer. Diferente. ¿Diferente? ¿Pero cómo diferente? Se va usted a convertir en un elefante. ¿Perdón? Es un caso extraordinariamente raro. Solo se conocen dos casos similares en toda la historia de la humanidad. ¿Se refiere a un elefante tipo la película El Hombre Elefante? No, no, no. Me refiero a este tipo de elefante. ¿Un elefante? Hasta para esto tenía mala suerte. Odiaba a los elefantes. Al menos si me convertía en elefante, no estaríamos tan separados en la cama. Mismo despertador, misma hora. Era como vivir el mismo día una y otra vez. El maldito médico tenía razón. Y lo peor es que fue más rápido de lo que pensaba. Pude disimularlo para ir a trabajar por la mañana. Pero las cosas se complicaron después del mediodía. Solo esperaba que a mi familia no le importara demasiado. Las cosas no fueron del todo como esperaba. Si Esteban nunca me había visto como un padre, seguramente ya nunca lo haría. Había perdido a mi familia. Después perdí a mi único amigo. Y más tarde en el trabajo me dijeron que ya no daba el perfil. No, 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 no. Vale, yesta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Borracho. Lo siento. Yo no... Te creías muy guay, ¿eh? Tú te has visto. Das asco. Atención a todas las unidades. Tenemos una pelea en el parque. ¡Suéltalo! Suéltalo y todo volverá a ser como antes. ¿Como antes? Yo no quería que fuera como antes. Soñaba con ser ascendido. Jugar a squash con profesionales. Olvidarme para siempre de Sergio. Y sobre todo, vivir feliz con mi familia. Pero sé que nunca pasará. ¡Gracias! ¡No! 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 Gracias. Era un elefante y mi hijo me quería. ¿Podría haber algo mejor? Gracias. Gracias. Gracias.